es la de la conducción, como lo es Daniel en la provincia, como lo es Macri en la capital, como Massa en el Tigre. Sí, me te voy a hacer una pregunta. Nosotros teníamos una casa en Barrio Parque, en la calle Mariscal Ramón Castilla, que la vendimos después y nos fuimos a Martínez. Y la alquiló Maradona, vos fuiste garante ahí, porque esa casa fue un incendio. Y pagué dos millones de dólares cuando no lo tenía. ¿Sabés qué se quemó? ¿Qué fue? Toda la parte de... hubo un incendio ahí en esa casa. Se incendió tu escalera, con esa alfombra roja. ¡Ay, qué miedo! La famosa escalera. No, no, la escalera de milta. ¡Pilipi, pilipi! Carmen, bailando por un sueño. Yo le explicaba a la señora. En esa escalera que tenía, lo hicimos nosotros. ¿Bailando? No, desfilaba gente. Nosotros, gente. Esto era en Barrio Parque, en Barrio Parque. Desfilaba gente, animales, todo. Y nosotros, estábamos en el curado. Imaginate nuestra situación. Sos un pillo. ¡Animales me mató! ¡Animalistas! ¿Entendés? Bueno, animalistas, vos te imaginás... Sí, Carmen, ¿no te gusta? No, porque con el primer plato... Nunca almuerzo, pero muy rico estaba el caldo. Y un día se incendió. Se incendió, sí, sí. Y yo lamenté. Vos ya la habías vendido, la calle. Sí, 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 la habíamos vendido. Pero llegamos a Barrio Parque, éramos los Roldán. No estamos para vivir en ese barrio glamoroso. Los barrios ricos. No, Diego de Fiorito y yo de Constitución. Y llegamos con el camión. El camión es enorme. El día que rompía los árboles.